Voy a hacer que el tiempo allá adentro pase volando. Yo no voy a evadir mi responsabilidad y estoy dispuesto a ir inmediatamente a la cárcel. Pero hay algo que les debe quedar claro, y es que mis amigos y mi familia, ellos están por fuera de esto. Tampoco me siento en la capacidad de hacer ese brindis a pesar de haber recuperado a mi familia. La razón, desconocer el paradero de esa persona, de ese ser que la vida me regaló, que me regaló como si fuera mi hijo, mi hermano. Hasta que yo no conozca el paradero, mi corazón va a seguir a media hasta. Tengo una cuarta condición. Respectivas mujeres de nosotros, sumada a mi gran visa de residentes de los Estados Unidos. Yo tengo un acuerdo verbal con la gente Marley y el agente Frank. Mi corazón no me permite brindar hoy. Hoy, a pesar de que no son buenas noticias, son impresionantes noticias. Mi corazón no me permite brindar. Chico, el capo está que arde. Este capítulo está que arde. Así que véanlo conmigo, no te lo pierdas. El capo es un mal real como ninguno. Es un mal inteligente. Voy a ver el presidente de cualquier país que quisiera, inclusive este. Esta fue la mejor estrategia que el capo usó. No, es que ya perdieron, patrón. Son muy huevos. ¿Qué? ¿Es por plata? ¿Se le dañó la cabeza, papito? Este mató a mi papá, Valeriano. ¿Qué me está hablando, judío? ¿Ah? Este es una porquería. Probablemente ni se acuerda. A mi papá lo encontramos en el fondo del río de mi pueblo. Para mí es una de las mejores temporadas del capo, creo. ¿Se acuerda ahora? No, si es. Esto es un negocio. ¿Ah, sí? Me va a matar después de todo lo que nos pasa. Me encantaría darle un tiro en la cabeza. Seré yo que la justicia esta noche. Capo. ¿Qué pasó, Valeriano? Como los muñecos, ni valor ni ano. Capo. Definitivamente el mejor capítulo del capo. No, 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 no. Vamos. ¿Sabes qué tienes en la cabeza? Te voy a proponer un negocio. Tienes derecho a hablar. Solo a mover esa cabezota. Que si listo. ¿Estás dormido? ¡No te me quedes dormido! Escúchame bien. Escúchame bien, pero mírame a los ojos. ¡Mírame a los ojos! Yo te voy a retener aquí. La temporada del capo, yo la veo y la vuelvo a repetir cada vez más. Lo ordenas a tus hombres. Le vas a decir a tus distribuidores que regalen la droga por dos semanas. Yo imagino que aquí hay dinero, ¿cierto? En tu casa y en tus bancos, a partir de ahora es mío. Vas a recibir las llamadas de la mano invisible. Chico, no se puede entender este capítulo. La verdad, este capítulo está que arde. Necesito que me pongas un buque en Santa Marta en una semana. Máximo una semana. Como vos no querés hablar. Como con estos testigos, que aceptas el trato. Bien, 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 bien. ¡Sos divino! Chico, y hasta aquí este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete. ¡Gracias!